Uy, trin, 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 que a la puerta llama, trin, trin, que ya están abriendo, serían las cuatro de la mañana y mi mar a mí me encontró. Y a mí me dijo, hijo mío de mí, se entraba ya, y la carita a mí, la limpió. La carita a mí me encontró. 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 La carita a mí me encontró.